Música Buenas, soy Doom. Hoy voy a hablar de Halo, temporada 1. Después de tantos años, va a ser una película, luego era una serie, luego volvía a ser una saga de películas, luego volvían a decir que una serie, luego así ha estado Halo. Todo este tiempo, desde que se convirtió, para mí es la mejor franquicia. Para mí es de las mejores, sobre todo de Xbox, yo creo que es la mejor que hay, yo desde luego me parece una pasada de shooter y eso que a mí, yo no soy mucho de shooter, pero es que sella solo los escenarios, los enemigos, todo. O sea, estaba súper curradísimo. Yo me acuerdo que la vi, flipé, o sea, esto que dices, ostras, es que te dan ganas de jugar. O sea, a uno que le guste un poco la ciencia ficción y tal, dices, ostras, llevar a este con las armas, por los parajes esos, con el jeep. Ah, guapísimo. Y la verdad es que yo cuando he visto la serie, dije, tenía dos, dos, dos miedos. Bueno, como la mayoría de adaptación. Vamos, tampoco es algo que es. Primero, que estaría bien adaptada la trama, que no fuera una trama que dices, ostras, que tiene que ver con el... O sea, dices, ostras, no tiene nada que ver. Y luego, lo sé, porque bueno, al ser una serie, pues bueno, ahora hay series de una calidad brutal, pero claro, siempre dices, uff, tendrá una calidad tal. De esto último, o sea, ninguna pega, o sea, la calidad es brutal. O sea, los enemigos, todo, o sea, las naves, la tecnología, tal. Y ya como cúspide, que tú dices, bueno, lo que tiene que molar mucho son los Spartan y el jefe maestro y tal. O sea, es que es impresionante. O sea, es como si estarías viendo el videojuego en la realidad. O sea, las armaduras, todo, o sea, aquí un nivel de detalle. Es que es increíble. O sea, yo cuando la he visto, incluso los personajes, que ya no me acordaba mucho de los enemigos, los del Covenant y tal. Y, ojo, es que están hechos. Es que parecen de verdad, o sea, tampoco tienen, y además lo que me gusta, que a eso voy a hablar de la trama, es que no tienen un, tienen el protagonismo justo. O sea, porque al final el jefe maestro es el prota, aunque hay otras, meten otras subtramas. Quizás es un, quizás el único problema que tiene es que está un poco estirado. O sea, lo podrían haber hecho un, pero bueno, en estas series siempre, siempre pasa un mismo. O sea, me meten subtramas de relleno, una o dos, que tú dices, perfectamente podía pasar, pero bueno, es un poco pues para hacer un poco el tal. Pero vamos, a mí me ha gustado mucho. No tiene, es verdad, o sea, si la vais a ver y habéis jugado a los videojuegos, no tiene nada que ver con los videojuegos, lo que es la historia. Pero tiene una cosa positiva, que aunque la historia no tiene nada que ver con los videojuegos, es como en los videojuegos. O sea, quiero decir, no pasan las cosas que pasan en los videojuegos, pero todos los personajes están, o sea, todos los personajes con unos roles muy parecidos, o sea, no exactamente iguales, con una trama distinta, con lo cual, o sea, incluso es más disfrutable, porque si ha jugado a todos los videojuegos, no vas a saber exactamente, incluso a onda más, en temas de los videojuegos, que esto está muy bien, porque al final es una adaptación. O sea, en los videojuegos tú estás, si tiene historia y tal, pero es de disparos y eso. Pero tú en esta, pues vas conociendo más a todos los personajes, o sea, a todos los personajes mucho más, su pasado, tal, la relación que tiene entre ellos. A mí me ha gustado mucho, o sea, si siguen con este tono y con esta calidad, la verdad, para mí es una adaptación correcta, para mí. Para ser el mundo de los videojuegos no está nada mal. Así que, bueno, suscribiros al canal, darle like al video. Nada, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.